Oh, ¿qué tranza, Mais? No los había visto. Y bueno, Mais, en el leak de esta semana les vamos a enseñar el disminuido infinito. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué disminuido infinito? Pues para eso tenemos a Hipster que nos va a explicar cómo se usa este arpegio. ¿Están listos, Mais? Bien, señoras y señores, antes de comenzar con este leak semanal llamado el disminuido infinito, vamos a explicar en qué consiste la escala disminuida. La escala disminuida es una de las escalas simétricas que existen en la música. Pero, Magafi, ¿qué quiere decir que sea una escala simétrica? Bien, señoras y señores, esto quiere decir que esta escala siempre va a avanzar por un tono y medio. Siempre, siempre. Esto se traduce en nuestra guitarra a tres trastes de diferencia entre cada nota, el tono y medio. Un momento, señores, está pasando el del pan. Y esa fue la escala disminuida de SID. ¿Y en dónde demonios podemos meter la escala disminuida? Se preguntarán ustedes. Muy fácil. La escala disminuida la podemos meter en cualquier acorde disminuido, obviamente, ya que este acorde es el séptimo grado de cualquier escala mayor y contiene ese intervalo que se llama el tritono o el intervalo del diablo. Este intervalo del diablo en cualquier escala se produce al tocar el cuarto grado y el séptimo grado al mismo tiempo. O sea que en la escala de do serían las notas de fa y de si. Esto provoca un sonido disonante. Ya esto suena el acorde disminuido, el cual tiene el tritono, el intervalo del diablo, mi acorde favorito, perras. Extraño mi mata, puta madre. Bien, señoras y señores, una vez que ya sabemos cómo meter este arpegio en los acordes disminuidos y que son, vamos a pasar a cómo se toca este magnífico disminuido infinito. Y ustedes se preguntarán, Magafi, ¿pero por qué disminuido infinito? ¿Qué acaso nunca acaba? La respuesta es no, nunca acaba este arpegio. ¿Pero por qué, Magafi? ¿Por qué nunca acaba este arpegio? Muy sencillo. La escala disminuida al estar compuesta por un tono y medio y un tono y medio y un tono y medio todo el tiempo, es posible extender este arpegio hasta el infinito. Bien, señoras y señores, pasemos a la manera correcta de tocar estos arpegios disminuidos infinitos. Cabe mencionar que la técnica que vamos a usar para tocar estos arpegios es el sweep picking. Así es que presten mucha atención. Bien, señoras y señores, vamos paso por paso para que ustedes también puedan aprender cómo tocar este disminuido infinito. Recuerden primero practicarlo lento, no se aceleren. Bien, pongan mucha atención a lo que voy a hacer, compañeros y compañeres. No es cierto. Bien, lo primero que vamos a hacer es un pequeño hammer-on del traste 13 al traste 10. Después lo que vamos a hacer es movernos al traste 12. Y luego al traste 13 en la tercera cuerda con el cuarto dedo. Como resultado tenemos este primer arpegio. Esto también lo pueden hacer sin hacer el hammer-on. También lo pueden atacar. Recuerden que como la escala disminuida está hecha de tono y medio y tono y medio y tono y medio, podemos pasar cualquiera de estas posiciones un tono y medio adelante y seguirán siendo exactamente las mismas. Observen. Recordarán este tipo de arpegios por el guitarrista Mammstein. Bueno, continuemos. La segunda sección de este arpegio va del traste 12 con el cuarto dedo al traste 9 en la segunda cuerda. Veamos otra vez. Pasemos a la siguiente sección. Como pueden ver, toda la mecánica sigue siendo exactamente la misma. Cada que empezamos el arpegio vamos a empezar con un hammer-on. Esto es, si ustedes lo quieren así. Observen cómo vamos hasta ahora. Esta última sección es en la cuarta cuerda. Ahora veamos cómo es el arpegio solamente de ida. Bien, señores. Ahora vamos a hacer el arpegio de regreso utilizando también sweep picking. También pueden comenzar el arpegio con el hammer-on. Si yo quisiera pasar este mismo arpegio a la sección de abajo sería por tono y medio o también lo podría hacer arriba por tono y medio. No importa. Escuchen. Observen cómo voy a tocar el sweep picking aquí. ¡Suscríbete! Y este tipo de arpegios no nada más lo pueden encontrar en el metal, malditas perras del mal. También lo pueden encontrar en los videojuegos. ¡Oh, vaya que sí! Por ejemplo, en Mega Man 3. También lo pueden encontrar en Super Mario World. También la pinche película esa donde sale el puto ese que sale en Karate Kid también hace ese tipo de arpegios. La pinche película se llama Crossroads o Encrucijada. ¡Chequen! Este tipo de arpegios nos da una textura muy diabólicamente bastarda. ¡Bendito sea el puto tritono, maldita sea! ¡Bendito sea el puto del maldita sea! ¡Bendito sea el puto del maldita sea! Si deciden tocar y ejecutar este leak No olviden taggearme en algún video que ustedes suban Para ver que tal les salió Esto ha sido todo por el leak de esta semana Nos vemos en el siguiente video No es que estén muy chido